¿Qué tal no es? Centroamérica Este es Córdoba Niñita esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo Las estrellas Niñita esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo Las estrellas Y como si no nos vimos antes Y cuando Si no te vi llegar Niñita esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Yo quiero perseguir esta ilusión Yo quiero que me des todo tu amor No puedo ya mentirle al corazón Si no me voy contigo No me voy Somos una sombra en la ciudad No perdamos el miedo Mi vida esta noche Mi vida esta noche Sería muy inteligente Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo Las estrellas No me voy a decirte las verdades Como voy a decirte las mentiras Como podemos hacer pa' que nos vean Como salir de acá sin que nos vean Ya me enfermé Ya me enfermé Ya me curé Ya conocí la trinchera Ya fui un avión Ya fui el campeón Y ahora soy lo que vos quieras Mi vida esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo Las estrellas Mi vida esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo Las estrellas Un accidente más Un accidente más Un accidente más Hay algo que parezca un accidente